Koti Sorokin estuvo en el ojo de la tormenta durante un par de semanas luego de su escandalosa separación con Candelaria Tinelli. Durante su presentación en Rock en Varadero, el artista habló con mi show y dio detalles de los proyectos que encabeza para el 2023. «Nos preparamos con todo, con los brillantes, con mi banda hermosa siempre en los festivales vamos a dejar todo, siempre respetando a los colegas, a la producción, tenemos la filosofía de compartir y nunca competir», expresó Koti Sorokin acerca de sus presentaciones. La expareja de Candelaria Tinelli contó que está ultimando detalles de un tema que pertenecerá a un álbum con una estética diferente a la que Koti está acostumbrado. «Junto a sus compañeros, tienen pensado estrenarlo en un festival. Vamos a sacar un tema el 23 de marzo. Estoy totalmente enamorado de la canción, es un sonido nuevo para mí que estoy experimentando para el nuevo disco y que ya está muy avanzado en esa estética», continuó. «Creo que vamos a presentar el tema nuevo en el festival, es un fiturinag alucinante, hermoso con un vídeo que grabamos acá en Buenos Aires», cerró Koti Sorokin con los noteros de mi show. Luego de su separación con Candelaria Tinelli, parece que el artista decidió enfocarse 100% en su música y en sus fans. Soledad Aquino, madre de Candelaria Tinelli, apuntó contra Koti Sorokin en conversación con Entrometidos a la tarde, por NetTV, Soledad dijo que ve mucho mejor a Candelaria desde que terminó su noviazgo y expresó que nunca estuvo conforme con la relación. «A Koti lo adoro, pero ya tenía cuatro hijos, Quilombos con su ex, la celaba mucho a Candelaria. No hizo cosas muy correctas, pero no quiero hablar más, porque quiero que él tenga mucho éxito, siga genial y pueda seguir su vida solo, o con una mujer que lo van», comenzó hablando Aquino. Soledad contó que Koti Sorokin celaba todo el tiempo a Candelaria y no la dejaba en paz. Según Aquino, el cantautor siempre quería mantener a Candelaria encerrada en su casa y que solo saliera para ir a sus conciertos. Él era recontra celoso, la mitad de los amigos de Candelaria son gays y la celaba igual. Él era muy posesivo, muy enfermo de tenerla siempre adentro de la casa y que fuera a sus conciertos. La tenía medio sometida, cerró Soledad Aquino, OL. ¡Suscríbete al canal!